Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis siguientes vídeos. En una ciudad venezolana llamada Maturín, existe una historia de un taxista que estuvo a punto de morir por un tenebroso suceso que hasta el sol de hoy no se le ha encontrado explicación. Francisco era de esos muchachos que les temía más a los aparecidos de carne y hueso, que roban las pertenencias y la vida, y no a los espantos que contaba su abuela, que arrebataban el alma de los callejeros. Sin embargo, la necesidad económica lo monta en su taxi y decide tener unas rondas nocturnas para redondearse. Un día, a las 2 de la madurada, no olvida que fue el 7 de julio de 2007, cuando cambió de parecer. Iba por la avenida Bella Vista y se desvió hacia la Cruz Pelaza, cuando vio la oportunidad de la noche. Seguro va para una fiesta en San Miguel esa mujer tan elegante. Piensa mientras saca la cuenta del valor de la carrerita que está a punto de tomar. Lo que él no sabía es que estaba a punto de cometer uno de los mayores errores de su vida. Al detener su auto queda deslumbrado con la hermosura de aquella dama, de curvas pronunciadas, maquillada y vestida con elegancia, la cual le manifiesta que no tiene dinero para pagarle. El joven accede su vibra y conversa con ella por el espejo retrovisor mientras avanza por la avenida. De pronto, ella se queda en silencio, en forma tan violenta que perturba el ambiente, y Francisco no puede evitar voltear a cerciorarse si la hermosa dama se encuentra bien. Para su sorpresa, no hay nadie en el vehículo. El asombro lo perturba. Siente un escalofrío inmediato que recorre su espalda, y pierde el control del vehículo impactando contra la avenida. Francisco quedó inconsciente por el impacto. Una persona llamó a la ambulancia y se lo llevaron al hospital Manuel Núñez Tobar. En la mañana siguiente al despertar, al contar lo sucedido, el asombro fue mayor. Otras tres personas conocidas vivieron el mismo suceso y uno de ellos no sobrevivió mucho tiempo. Luego del impacto, aseguró haber escuchado un grito agudo después de desaparecer esa sirueta femenina en su carro. Particulares y taxistas cuentan este mismo episodio en ese tramo de esta avenida tan emblemática de la ciudad de Maturín. Si te ha gustado el video dale like y compártelo con tus amigos, no olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.